Ay, venís la puerta Ay, venís la puerta Por un papá no me salga Me ha perdido a mi amor Por un papá no me salga Si me salga a mi papá no me salga Se me salga Me salga A mi papá no me salga Uno pa'y aún, abuelo y abis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!